Hola, les quiero comentar sobre una especie de fauna silvestre protegida que es la vicuña. Esta especie de mamífero está dentro del grupo de los cameleos sudamericanos. Es de fácil reconocimiento debido a que su lomo es de color marrón rojizo, mientras que patas, vientres, cuello y cara tienen un color más blanquecino. Sus patas son delgadas y largas. Terminan en unas almohadillas o cojinetes que le permiten poder caminar en distintos tipos de terrenos. Su distribución proviene desde Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, en el cordón de la cordillera de los Andes, entre los 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Este animalito es de gran importancia porque su fibra es de un gran valor comercial para los textiles. Por lo tanto, nosotros como servicio estamos siempre en la fiscalización y en la protección de la vicuña. ¡Gracias!